Buenos años por ahí, mil felicidades a toda su bonita familia para que lo disfrute en grande con todos sus amigos que lo acompañan en esta bonita noche esperando toda la música, todo el ambiente bonito, la disfrute en grande disfrútalo para toda mi gente claro que si por ahí, para toda mi gente bonita ¡Ey! 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 ¡Vamos a la familia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!